En esta noche de viernes vamos a recordar al Cuarteto de Oro y este gran éxito, ven a bailar conmigo Cada vez que escucho el ritmo de alegre melodía se me pone todo el cuerpo alguno de ti y la niña cuando muevo mi cuerpito, cuando muevo mi escadilla me manda a jugar, me empecé a bailar la sentida ven a bailar conmigo, así, así, así ven a cantar conmigo, así, así, así así, así, así ven las manos de todas así, 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 así y muy feras, las velitas así, 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 así Eso Bien bonito, bien bonito Y yo Así, 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 así Así, así, así Cada vez que escucho el ritmo, esta ley de melodía Si me pones todo el cuerpo, te lo doy mi vida así Cuando me pones mis cuerpitos, cuando me pones mis cadenas Me dan ganas de ponerme a bailar la mente entera Ven a bailar conmigo Así, 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 así Ven a cantar conmigo Así, 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 así Ven a moverte todas Así, 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 así Muy bien, gracias a mi vida Así, 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 así Es así, así, así Má, má, má Má, má, má